El fenómeno OVNI es asombroso, lo hemos visto en este programa, lo ha visto usted desde su casa en YouTube. Se habla por ejemplo de esferas de luz que vuelan sobre el cielo y se habla de los ocupantes de estas esferas de luz o de estos objetos. Para algunos son criaturas en forma de reptil, los reptilianos, seres malvados. Otros hablan de que estuvieron en la antigüedad de miurgos, dioses, los Anunnaki. Y otros dicen sin embargo haber visto seres que manipulan la genética de los humanos, que embarazan a las mujeres y manipulan también a las vacas y a los animales. Les llaman los grises. Hoy no vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de otra de estas narrativas populares que nos cuenta de seres completamente blancos y rubios que traen un mensaje de paz. Y a esos les llaman los nórdicos y de ellos hablaremos esta noche en Más Allá. Más Allá. Más Allá. Seres altos, blancuzcos, de cabellos dorados y portadores de mensajes enigmáticos. Así son descritos por docenas de testigos que afirman haber entrado en contacto con este tipo de seres extraterrestres. Como el controvertido Belly Meir, quien afirmó sin mayor sustento durante los años 70 que su origen estaba en las Pleiades, un cúmulo de estrellas que se encuentran a más de 400 años luz de la Tierra. A pesar de ser desacreditado, docenas de historias como las de Meir inundaron la cultura popular, invadiendo libros y teatros con películas como La Montaña Embrujada de 1975, producida por Walt Disney y en la que dos niños con poderes telepáticos buscan salvar a la humanidad. Niños blancos de aspecto nórdico que terminan siendo seres extraterrestres. Filmes que se alimentaron de las extrañas descripciones de ufólogos durante la Guerra Fría. ¿De dónde provienen y por qué fueron tan populares? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Historias asombrosas, historias que nos cuentan sobre seres que vienen de las estrellas con mensajes de paz y amor. Y hoy vamos a hablar de eso. Yo nunca he visto un ovni y tampoco he visto un ser de estos. Muchos dicen que son mentira, otros que vienen realmente con mensajes para cambiar nuestra historia. Yo no puedo decir nada. Nuestro programa está hecho para que usted genere su propia opinión. Y para eso hemos invitado a dos personas que conocen bastante estos temas. Uno es Juan Jesús Vallejo, que ya lo conocen como el padre del misterio ya no solo de Colombia, sino de América Latina. Porque le escriben de Uruguay, de Perú, de Ecuador. Quieren conseguirle una esposa por allá en Honduras. Señor Juan Jesús, desde que está soltero. Juan Jesús Vallejo, muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, amigo. Tremendamente feliz de estar otra vez acá en tu programa. Bueno, hoy con un tema muy polémico, ¿no? Porque en principio es muy chocante y nos puede resultar extraño el hecho de que un ser de otro mundo parezca a un tipo de Noruega, Suecia o Finlandia, que mida un metro noventa, sea guapo, alto, rubio. Es algo difícil de digerir en principio. Sí, y también nos acompaña esta noche el señor Alejandro Bernal, periodista, investigador, ahora cada vez más presente en la radio, que trabaja estos temas. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Esteban. Un saludo para usted y todos los televidentes de más allá. Feliz de estar esta noche con ustedes para hablar de uno de los temas, tal y como diría, Juan Jesús, más polémicos dentro del estudio del fenómeno ovni. Bueno, y quiero comenzar con dos preguntas muy rápido. Una para Juan Jesús, ya lo veremos en el programa, pero esto llega a ser complejo porque a veces aparecen estafadores, líderes de sectas, hacen videos por internet diciendo que ellos son descendientes de nórdicos, abusan sexualmente de la gente, le sacan el dinero. Este tema se utiliza muchas veces para eso, ¿no? Tristemente. Sí, esto es un fenómeno muy sobre todo de los años 70, 80 del siglo pasado, que es cuando empieza a ponerse de moda ya no solamente la ufología, porque la gente quiere creer y yo soy el primero que quiero creer. El problema es cuando hay personajes que utilizan la ufología para montar sectas y sacarle toda la plata a todo el mundo, problemas también de abusos sexuales y mil cosas así. Sí, hay que pensar que la ufología no es ajeno a cualquier actividad humana. O sea, pongo un ejemplo muy sencillo. El fútbol es maravilloso, son 11 tipos jugando contra 11 tipos y es muy divertido. Pero, ¿cuántas personas matan las barras bravas de los equipos todos los años? Y esto es igual en la ufología. O sea, yo creo que hay mucha gente que estamos en esto en plan serio, investigando y llevándole al gran público, pues, qué hay detrás del fenómeno OVNI, que es algo realmente apasionante. Pero de repente, pues, hay toda una serie de personajes que aprovechan el tirón que tiene el fenómeno OVNI, pues, para hacer grandes riquezas y para hacer abusos de otros seres humanos. Y hay que estar muy atentos con eso y sobre todo denunciarlo nosotros, que somos los periodistas que tratamos este tipo de temas. Sí, Juan Jesús, y quiero que veamos también con Alejandro las características principales que dicen las personas que se encontraron con estos seres. Quiero que vean, van a ver en pantalla, todos los que están en el canal de televisión y en el canal de YouTube, las principales características. ¿Cómo serían estos seres? Ahí lo estamos viendo. Ya, ahí vamos, ahora sí, véanlo ahí. Dicen que tienen forma humanoide, o sea, no se diferencian de los humanos, no es que les salga un tentáculo por la oreja o que tengan tres ojos, son exactamente iguales a los seres humanos. Dos, tienen rasgos de personas nórdicas escandinavas, o sea, los habitantes de lo que hoy es Finlandia, Dinamarca, Noruega, tres, tiene un estado físico excelente. Ninguno es como yo, gordito, ninguno es así sin un brazo, ninguno es tuerto, todos son casi perfectos. Tienen trajes ajustados y brillantes además, y esto es muy interesante, son atractivos sexualmente un poco, a la gente les gustan mucho, se sienten como atraídos sexualmente por estos personajes. Alejandro, ¿qué piensa de esto? O sea, son como perfectos, ¿no? Seres perfectos, como el grupo ABA, perfecto, me atraen sexualmente, son queridos. ¿Qué piensa usted? Yo creo, Esteban, que hay que tener en cuenta que los nórdicos en el ámbito de la ufología representan ese arquetipo de lo que es la belleza en Occidente, es decir, esta gente de alta estatura, blancos, muy atractivos, hay ufólogos, como el mismo David Parceriza, que se atreven a decir que este modelo, este paradigma de raza extraterrestre obedecería a un deseo sexual reprimido, tanto de hombres como de mujeres. Otras personas que han investigado, pues, este tipo de razas alienígenas, o por ejemplo, el historiador cultural David G. Scal, él comenta que, curiosamente, después del estreno de una película, en 1951, este film se llamaba The Day, The Earth Stood Still, que representaba también a unos seres benévolos, altos, rubios, muy parecidos a este arquetipo de nórdico, curiosamente, años después, comenzaron a ocurrir de manera bastante notable en el mundo este tipo de avistamientos y este tipo de contactos con estos seres. Juan Jesús, en consonancia con lo que nos está diciendo Alejandro, yo quería preguntarle, ¿usted qué piensa de esto? ¿Por qué son perfectos? Todos los testigos dicen irradian belleza, no tienen un lunar, o sea, son como seres perfectos. Si vienen de las estrellas que dicen que son de las pléyades, serían los pléyadeanos, ¿por qué son tan perfectos? ¿Se quieren mostrar así o son un deseo reprimido sexual de los humanos? Porque muchos de los contactados dicen que tienen sexo con nórdicos, es verdad, muchos lo dicen. Sí. Mira, Esteban, cuando yo era niño, en Andalucía, en España, mi mamá, que en paz descanse, tenía en un cuarto un cuadro de un corazón de Jesús, y Jesús era rubio, perfecto, y dice, vamos a ver, un tipo en la Palestina, Israel, de hace dos mil años, obvio no podía ser así. El fenómeno ovni es tremendamente complejo, porque yo sí que creo algunos testigos de este tipo de avistamientos que describen a estos seres, pero a lo mejor lo que hace tu mente en un campo tan complejo de la realidad a la que te estás enfrentando es idealizar lo que tú estás viendo o asimilarlo con tu cultura. ¿Qué es lo que pasó aquí en América cuando llegaron los españoles hace 500 años? Pues algunas tribus pensaron que eran dioses. Entonces, más o menos, el fenómeno sería igual. Ojo, cosa está distinta a lo que hablábamos al principio del programa. Cuidadito, porque ya alguna gente dice que está en contacto con ellos, y te da una meditación especial para que te pongas en contacto. O cuando en la meditación tú tienes ese tipo de sensaciones, no hace falta que sea playadianos, montan un negocio con esto y hacen que familias acaben en la auténtica ruina. Que quede bien claro que una cosa es el fenómeno óptico, donde ha podido haber algunos casos de avistamientos de estos seres, que a mí me parece que merece la pena que los investiguemos, y otro donde se monta ya una estampa. Muchas gracias, Juan Jesús. Y ya volvemos en Más Allá, pero antes quería decirles que Urano, una gran casa editorial nos envía este libro, La Vida Invisible de Adi Laurel. Yo siempre lo quise tener, de B. Schwab. Es un libro de amor, pero también de misterio. Consíganlo, gracias a Ediciones Urano y su jefe de prensa. Le mandamos mucho amor y mucha paz. Ya volvemos aquí en Más Allá. Más Allá. Más Allá. Más Allá. Y continuamos en Más Allá, en esta noche que hablamos de los nórdicos, de esta supuesta raza alienígena. Un saludo rápido a Fakadi, que está desde Canadá. Este es especial. Alguien que siempre nos ve. Eduardo Monroy, desde Antigua Guatemala. Todos escribiendo con el numeral que es nórdicos más allá. También Johnny Arroyave, también está Pedro L. Lumbana, José Joaquín Castro, Mauricio Muñoz, Mauricio Giraldo, Camilo M. Hay mucha gente. Oscar, Son Piquitos, Johnny Esteban. A todos ustedes. A Care Chimba, alienígena. Y a todos ustedes se les quiere mucho. Pero bueno, es el momento de seguir mirando este fenómeno extraño de los nórdicos. Nuestro equipo de investigación, encabezado por nuestro productor Camilo, ha elaborado esta nota, que les muestra a ustedes datos increíbles de esta supuesta raza alienígena. La existencia de los nórdicos ha sido cuestionada por psicólogos y otros investigadores del fenómeno OVNI, quienes afirman que se trata de un arquetipo derivado del racismo y el pasado colonial de muchos países del mundo en los que los europeos establecieron sus colonias. Arquetipos ligados a imágenes religiosas en las que Jesucristo, los santos y las vírgenes tendrían aspectos claramente europeos. Asimismo, muchos de ellos fueron representados con trajes azules, pegados al cuerpo y cabello largo. Lo que recuerda a bandas musicales de los años 70 como The Sweet O Nusha Fox ¿Son los nórdicos la creación de un grupo de creyentes encandilados por las presiones de su época o hay algo más? Lo debatimos aquí, en Más Allá. Volvemos de nuevo a hablar con Juan Jesús y también con Alejandro Bernal de lo que ya veníamos hablando, los nórdicos. Alejandro, muy rápido. Estas apariciones generalmente fueron durante los años 70 y 80 y 90, ¿no? Como que fue una oleada o venían todos desde las pléyades, que eso es lo que dicen, y nunca volvieron o casi no vienen. O fue algo del subconsciente que tenía que ver realmente con las bandas de rock suecas y muchas cosas más, ¿no? Yo creo, Esteban, que fue todo un movimiento cultural, algo que se masificó a partir de esa imagen que vendían bandas como Ava en los 70, también con cierto eurocentrismo, con siempre tratar de idealizar como la imagen perfecta de belleza, al menos en esta parte del mundo en Occidente, con esos rasgos, principalmente con esas características noruegas, gente muy alta, gente muy blanca. Así que yo creo que definitivamente obedece a esto, obedece como a este tipo de colonialismo cultural, colonialismo mental, al menos como yo lo denominaría. Y sobre todo porque yo digo una cosa, Esteban, y creo que es una reflexión que es muy importante planteársela a los televidentes, ¿por qué la vida en otros planetas tendría que ser igual a nosotros? ¿No podría existir vida que surja con otro tipo de características? ¿Por qué somos tan antropocentristas? Creo que esa es la reflexión que dejo sobre todo cuando hablamos de este tipo de razas. Y Juanje, yo le iba a preguntar lo que nos está preguntando Juan Ospina, Cherry, hay varias personas que nos dejaron mensajes y preguntas, Cindy Tellez, que es la siguiente, ¿no sería posible que sean otras cosas pero los vemos así? O sea, que realmente lo que llega es algo, una cucaracha gigante y vemos un nórdico o algo así, más o menos. Podría ser que los extraterrestres tengan un aspecto horrible y telepáticamente hagan que los veamos hermosos para que el contacto no sea tan duro. Yo no lo creo. Te comento, mira, esto es un fenómeno, como he dicho antes, muy de los años 70, 80, ¿qué sucedía en el mundo en aquella época, en los 70 y en los 80? Estábamos en plena Guerra Fría con una amenaza nuclear permanente que el mundo se iba a ir al carajo y estos seres traían paz y amor. Y eran además guapos, se les idealizaba. Entonces, dentro de la cultura se les hace un hueco tremendo, sobre todo también por personajes que se hicieron famosos a nivel mundial como Billy Mayer, luego hablaremos de él y de sus nórdicos y de estos mensajes de paz. Nos vamos ahora al año 2020, donde la sociedad es completamente distinta y no tenemos esa guerra fría. Y ahora el fenómeno de moda son los reptilianos, seres metamórficos, que serían la reina de Inglaterra, Hillary Clinton y no sé quién más. Y entonces, claro, como no pueden traernos siempre la paz, porque si nos traen la paz son unos inútiles, porque llevamos en guerra 5.000 años, llevamos así. Ahora lo que se pone de moda es que estos seres metamórficos hacen que los seres humanos seamos violentos, nos depredemos, controlan las finanzas y la economía. Es un fenómeno cultural. Entonces, yo lo abordo desde ese punto de vista. Ya no se ven nórdicos como antes era tenemos a los reptilianos. Entonces, hay que buscar el sustrato, tanto de los nórdicos como esta historia de los reptilianos, que el programa que hicimos contigo, tanto Alejandro Bernal como yo, se hizo viral, el de reptilianos, porque creo que hacía siglos que alguien hablaba de reptilianos con sensatez. Y esto desde mi punto de vista es lo mismo. Es un fenómeno cultural. Ojo, vuelvo a decir, si hay casos ovni que son muy inquietantes. Juan, que quería preguntarle de una vez, aquí seguido ya que está usted tocando el tema, por Billy Mayer, porque hay algo en Billy Mayer, ¿no? De los pleyadianos, ¿es como el inicio tal vez de la idea de los nórdicos o como el que más la publicita? Del boom, sí. Este es un señor suizo que tiene ese boom mediático, no por el contacto en sí, sino él se hace conocido a nivel mundial porque empieza a sacar una serie de fotografías y de vídeos de opos. Y esto lo hace famoso a nivel mundial y aprovecha esa fama para decir que esos habitamientos ovni, pues son gracias a que él tiene contacto con estos seres, con los pleyadianos, que en medio de la época, en la que estoy diciendo, pues venían a darnos un mensaje de paz porque los hombres nos hemos vuelto locos con el tema de la proliferación de las armas nucleares. O sea, son las fotografías y los vídeos de Billy Mayer, el tener una evidencia de lo imposible, lo que lo hace tremendamente famoso. Y él aprovecha esa fama para sacarle plata a todo el mundo y algunos dejarlos en la indigencia práctica. Que es el problema que tiene el fenómeno ovni cuando desalmados lo aprovechan para, bueno, para hacerse de la plata de incautos, así como. Sí, y realmente es muy interesante, dio para hasta que en los Simpson, que es una burla cultural, saliera un alien diciendo les traigo paz, les traigo amor. Y eso es lo que quería preguntarle a Alejandro, que es el más joven de todos nosotros, que debe conocer más de esto. ¿Usted qué piensa de toda esta influencia cultural, de esto que viene desde antes de que usted naciera, los nórdicos? Pues yo considero que definitivamente es un mensaje que va culturalmente muy ligado a la situación de tensión que se vivía durante la Guerra Fría. Entonces era, digamos, como una válvula de escape para muchas personas hablar de estas personas físicamente tan perfectas y que traían un mensaje bastante pacífico en una época de por sí convulsa. Y hablando sobre Billy Meijer, a mí hay algo que me parece muy particular sobre el caso de este señor, y es que según los registros históricos, él tiene contacto con dos mujeres de aspecto nórdico, Sem Yase y Asket. Él logra fotografiarlas, luego se descubrió que era un montaje, que era un fake que este señor hacía. Pero lo más curioso es que este señor tiene delirios mesiánicos. Si ustedes consultan la página de internet de este señor, se las voy a dejar en mis redes sociales, arroba Ale Bernal Press con doble S. Este señor comenta ser el sucesor en una línea de profetas que viene desde Enoch, Elías, Jeremías y Mahoma. O sea, los delirios mesiánicos de este señor y básicamente el vender esta gran verdad que va a cambiar el mundo, pues definitivamente para mí aquí hay un gran fake histórico respecto al mundo de la ufología. Bueno, gracias Alejandro. Ya volvemos, vamos a ver si buscamos una foto de estas nórdicas y se las proyectamos ahora. Por eso no se pueden mover. Y este es el libro oficial de Más Allá. Este es el libro que usted tiene que tener porque aparte de los que mostramos este, lo hemos escrito acá, son entrevistas que están al borde de la muerte. Son entrevistas a personas que estuvieron enfermas y que dicen que pasaron por el túnel y vieron otra realidad. Vida después de la muerte en cualquier librería. Lo consiguen también en mis redes sociales en donde me pueden buscar como arroba cruz escribiente. Ahí lo pueden comprar y se lo llevan gratis a su casa en Colombia. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en esta noche en Más Allá en la que hablamos de los nórdicos, de esa raza alienígena. Y muchos de los testigos dicen haberse encontrado con ellos en momentos especiales y que traen mensajes especiales. En Colombia tenemos una historia muy famosa, la de Enrique Castillo Rincón. Una persona que tristemente no está con nosotros, pero una persona que siempre estuvo hablando de que entró en contacto con seres parecidos a los nórdicos. Su hija, que ha sido testigo, nos habló en exclusiva. Y lo que vamos a ver a continuación fue parte de una entrevista que hizo Joana Arenas. Lo primero que queremos es decirle a Joana que gracias. Y lo segundo es que vean ustedes a continuación cómo dice Yoninka, Yoninka, que su padre entró en contacto con estos extraños seres. Pues mira, para él fue bastante sencillo al principio, ya que ellos habían contactado con papá con un infiltrado, el llamado Cyril Weiss, que lo llamó el suizo. Esta historia pues surgió en un cine en Caracas cuando papá estaba viendo Barbarella en 1969 y se le acercó un señor totalmente humano de tipología suiza y le pide a papá que le compre un boleto porque la fila estaba muy larga. Entonces, como puedes ver, pues hicieron contacto con él sin él saber y él pensaba que era su amigo suizo. Siempre lo pensó así hasta que abordó la nave en 1973. En Chile, en Ecuador, desde donde ustedes nos ven, en Brasil se habla mucho de esto, de los contactos que no tienen que ver ni siquiera con ovnis, sino que la gente entra en contacto y le dice Yo soy de otro lugar, de las estrellas y son de aspecto europeo y blanco. ¿Qué piensa Juan Jesús de esta historia de Enrique Castillo Rincón y de muchas más? Bueno, la historia de Enrique Castillo Rincón es muy compleja. Yo además tengo buena relación con sus hijas. Bueno, pues el contacto así contado y tal es tremendamente complejo porque empieza ahí en el cine, luego acaba con un avistamiento en una laguna aquí, que no sabemos si es Guatavita o si es otra. Conté, él dice que ve una esfera de luz saliendo y hay mucha gente que puede tener dudas sobre toda esta historia de Enrique Castillo Rincón. Lo que hace que la historia de Enrique Castillo sea muy sorprendente y que lo que pone encima de la mesa es lo difícil que es de investigar el fenómeno ovni, es que en esos contactos escribe toda una serie, digamos, de profecías y demás y de historias, pero donde nos habla de cosas que luego más tarde se demostraron que eran ciertas, como el famoso cinturón de Van Halen que rodea la tierra y otro tipo de cosas que realmente hacen que la historia de Enrique Castillo Rincón sea muy importante. Ahora, juzgar la historia al 100% es tremendamente complejo. Así lo es. Y le preguntamos a Yoninka, ¿cómo eran esos seres? Yoninka, ¿cómo eran estas criaturas? ¿Cómo se veían? Bueno, interesante pregunta. Ellos son de tipo nórdico, venían desde las pléyades o las siete cabritas y el segundo grupo que contactó con él fueron los seres de Venus. En la descripción que hacía papá de los seres de pléyades nos hablaba de que eran seres muy bellos de tipo nórdico con pómulos salientes, ojos un poco rasgados y azules, de color azul profundo, nariz recta, labios perfectos, frente ancha, el pelo rubio y largo, más o menos así como lo tengo yo en estos momentos de color rubio, unos 75 de altura más o menos y cuando él los vio pues tenían trajes ajustados color gris claro, con guantes y botas de color como mandarina, decía él. Una figura muy estilizada y totalmente atléticos, sin pecas, sin lunares, una piel perfecta, eso le llamó mucho la atención cuando los vio y todos eran como muy parecidos. Si hablamos del segundo grupo que contactó que fueron con los seres de Venus, aquí había un poquito de diferencia, no mucho, pero sí había un poquito de diferencia. Él decía o lo describía como más bajos que los seres de pléyades, más o menos de unos 50 a unos 60 de altura, rubios algunos y otros de pelo castaño oscuro, algunos con ojos claros y otros con ojos oscuros y se parecían más al humano, de pelo corto. Entonces para ellos era como más sencillo infiltrarse y hablar con los humanos en el planeta. Y bueno, yo estaba anotando aquí esas características y recuerdo algo de lo que estábamos hablando. Alejandro, es que prácticamente nos está John Inca diciendo ese prototipo, ¿no? Pleiadianos, blancos, sin pecas, atractivos, con ropa pegada al cuerpo. Es increíble cómo se transmite todo desde Suiza a América Latina, ¿no? Sí, definitivamente era como el look que tenían las grandes estrellas de pop, las grandes estrellas de la música popular de la década de los 70. Sobre Enrique Castillo y su caso hay algo muy interesante y es que este señor era un total escéptico de profesión, era un ingeniero costarricense. Él afirma haber visto cómo una nave salió del volcán Irasú en Costa Rica, posteriormente antes de ese contacto que tuvo en una laguna del norte de Bogotá, no se sabe cuál es. Él comenta que a través de sueños se comunicaron con él y le dieron como las características especiales del lugar para que fuera a este sitio. Y sin lugar a dudas lo más inquietante, tal y como decía Juan Jesús hace unos minutos, son las profecías. O sea, este señor casi que 20 o 30 años antes se anticipó a la aparición del SIDA, a la guerra del Golfo Pérsico. Así que más allá de como tal el contacto que tuvo con los pleiadianos o con estos nórdicos, lo más interesante del caso de Enrique Castillo son como este mensaje, estas profecías que se fueron cumpliendo a lo largo de los años. Bueno, hay otra cosa que es bastante interesante de la mayoría de los nórdicos y es que siempre traen un mensaje, ¿no? Siempre traen un mensaje, no aparecen de un momento a otro y llegan en momentos también supuestamente coyunturales. Eso se ve también en una película de Disney que se llama El regreso de la montaña embrujada, por ejemplo. Pero le preguntamos a Yoninka cuál fue el mensaje que le dieron, qué es lo que le dijeron a su papá, ¿qué traían estos nórdicos para la humanidad? ¿Qué intenciones tenían ellos? Varias. La primera era de que los humanos supiéramos que estos grupos estaban en el planeta Tierra antes que el humano, no es que estuvieran viniendo, ya están aquí desde hace muchos miles de años. El segundo era darle información a papá de tipo espiritual, el tercero información de tipo profético y uno de esos eventos que ellos anunciaron fue la Tercera Guerra Mundial. Entonces se les dieron varias informaciones que hasta el día de hoy se han cumplido. Podemos verlo del código genético, hablaron de tres códigos genéticos, al día de hoy ya se han descubierto dos, está por descubrirse el tercero. También hablaron en ese momento de un grupo que estaba mezclado con extraterrestres de la otra fuerza, unidos con humanos que querían formar o establecer un nuevo orden en el planeta. Muchas gracias, Yoninka, por confiar en nosotros, gracias por darnos esa información. Camilo Caballero estuvo ahí también al lado de ella. Y Juanje, le iba a preguntar, es que es muy común, ¿no? Aparece no solo en este caso colombiano, sino en muchos, ese mensaje de hermano del espacio, de vamos a prevenir la guerra, es muy interesante, ¿no? A mí es una cosa que me impactó mucho como investigador del fenómeno OVNI. Sí, cómo encuentras a personas que han estado muy cerca de esto y todos van con lo mismo. Mensaje de paz y amor de los hermanos de las estrellas. Y esto no es nuevo, creo que alguna vez lo he contado en tu programa. Se cambió el nombre por el de Akenaton, en vez de a Menófis IV Akenaton, cambió incluso la capital del imperio a Teladamarna y empezó a hablarle a sus súbditos de la paz de Atón y acabó con todos los dioses, lo que hizo obviamente que en cuanto él acabó su vida, pues otra vez Egipto volvió a la normalidad, ¿no? Entonces, esto es tremendamente común. Y esto no desvirtúa el fenómeno, es un aspecto del fenómeno que yo no entiendo, no lo comprendo. Pero siempre es así, siempre es la misma vaina. Paz y amor y tal y todo esto, porque los reptilianos, que son los malos, no se aparecen a la gente en un OVNI y le dicen, os vamos a matar y os vamos a comer, no. No, cuando uno va al fenómeno OVNI real, te encuentras con esto, que es muy desconcertante, porque ya te digo, o sea, si vienen buscando la paz en el planeta, son unos inútiles, porque llevamos en guerra miles de años, lo tengo claro. Pero en cambio, la cantinela suena y suena y suena una y otra vez. Entonces, es algo realmente inquietante. Y que ya te digo, o sea, es un aspecto curioso que no le quita veracidad al fenómeno. Sí, Alejandro, mientras usted va a responder lo que le voy a preguntar, los televidentes y en YouTube van a ver una foto de estas mujeres que supuestamente son nórdicas. Se ve como es muy hermosa y estas las toma supuestamente Billy Mayer. No estoy seguro, pero hay muchos dicen que tuvieron sexo con pleyadianas. O sea, es bastante extraño, pero le quería hacer la pregunta en este sentido. También es una idea del amor como la libertad, el amor. En ese tiempo, Noruega era la que daba el premio Nobel de paz. O sea, hay un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo es este asunto de estas fotos y por qué se vuelven tan populares también? Bueno, básicamente el caso de Billy Mayer fue desvirtuado en el año 1995 y una serie de investigaciones que se realizaron en la década de los 90. Y resulta que las personas que pudieron acceder a este material se dieron cuenta que estas mujeres que ustedes están observando en pantallas en ya seías que pues eran mujeres del tipo nórdico que eran muy parecidas a unas modelos que aparecían en el programa de Dean Martin en la década de los 70. Un programa que se emitía en la televisión norteamericana que coincidencialmente pues estaba acorde a la época en la cual pues el señor Billy Mayer tuvo este tipo de avistamientos y aparentemente captó este material fotográfico. Muchas personas comentan que en realidad lo que hizo el señor Billy Mayer fue sacar una foto al televisor cuando aparecía una de estas modelos y pues le atribuyó su origen al contacto con estas nórdicas. Bueno, señores, ya volvemos aquí en Más Allá. Un saludo rápido a Costa Rica, donde era el señor Castillo Rincón. Un abrazo a todos los catrachos que también están en Honduras, a la gente de Guatemala, por ahí estaba Fierita 83. Bien, le recomendamos este libro que nos entrega la editorial Planeta. Su nombre es de Javier Moro, un gran escritor español y es A Prueba de Fuego. Acaba de salir y es un bestseller ya mundial. A Prueba de Fuego de Javier Moro, aquí en Más Allá. Ya regresamos. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de los nórdicos. Y hablamos de los nórdicos y nos escriben desde Chile, del sur de Chile, muchas gracias, de Paraguay. Nunca nos habían escrito de Paraguay, hoy escribieron de Paraguay. Gracias allá de Asunción del Paraguay y también de Bolivia. A todos los países de América Latina, gracias por estar con nosotros. Bueno, miren, esto es una cosa muy interesante y lo vamos ahora a analizar con Juan Jesús y Alejandro. El asunto de los nórdicos no es exclusivo de dos o tres personas. Uno de los ministros, ex ministros de defensa de Canadá, o sea, el tipo que manejaba las Fuerzas Armadas de Canadá, ha dicho que existen, que existen además muchas razas, pero que los nórdicos son reales. Y esto es realmente increíble y fue noticia mundial. Obsérvelo a continuación. Una de las afirmaciones más extrañas que se han producido acerca de la supuesta existencia de los nórdicos surgió en el año 2014, cuando el ex ministro de defensa canadiense, Paul Hallier, en una entrevista que concedió a la agencia RT, aseguró. Asimismo, aseguró que existían varias razas alienígenas, incluyendo una que denomina nórdica. ¿Por qué uno de los políticos más importantes de Canadá entregaría estas declaraciones? ¿Paranoia? ¿Locura? ¿O hay algo más? Lo único que sabemos es que los gobernantes de su país han rechazado sus declaraciones tachándolas de absurda. Esto sí es extraño, Juan Jesús, y esto es lo que le quiero preguntar. El primer ministro de... Digo, el antiguo no fue primer ministro, me equivoqué. Uno de los ministros de defensa de Canadá, que ya está retirado, sale en RT, la agencia oficial de Rusia, a decir que existen los nórdicos. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, a mí este señor me parece entrañable, ¿vale? Este es un señor que se metió a ufólogo ya muy mayor, creo que tiene 89 o 90 años ya, y se mete a ufólogo de muy mayor, porque empiezan a darle libros de ufología, se pone en contacto con una ufóloga norteamericana, que es la que le llena la cabeza con todas estas ideas. Y repito, me parece entrañable. Pues él, que yo sepa, no es que se haya puesto a investigar el fenómeno ovni, ni mucho menos simplemente ha leído un montón de libros y ha visto un montón de documentales y ha llegado a unas conclusiones que son esas, que desde mi punto de vista, y lo lamento mucho por el señor, que repito, me parece entrañable, pues no tiene ni pie ni cabeza, que es que hay 12 razas infiltradas y 80 más en el cosmos y demás. Yo no sé si hay 12, 13, 14, una o ninguna, o si en vez de 80 razas son 800. Entonces, es un poco loco y claro, pues hasta el gobierno de Canadá dijo, no, no queremos saber nada de esto, y a nosotros que no nos impliquen. Es lo que comenta en su carrera de ministro de Defensa, que llegaron algunos reportes de ovnis encima de la mesa y no les hizo ni siquiera caso. Y entonces, quizás, por no haberles hecho caso, cuando tenía el poder para haberlo hecho en condiciones, pues ahora se mete a ufólogo y dice esto. Entonces ya te digo, me parece entrañable, no, no, porque este señor no tiene ninguna maldad como Billy Mayer, que monta una secta y te va a sacar la plata. Son sus ideas y me parecen respetables, como que las mías son otras. Sí, y eso le quería preguntar también aquí a Alejandro. Alejandro, le voy a citar literalmente lo que va a decir este señor. Va a decir, los gobiernos del mundo saben de su existencia y los nórdicos están en Nevada, en Estados Unidos, y junto con el gobierno de los Estados Unidos colaboran. O sea, estaríamos hablando de la vieja teoría del Área 51 y que tal vez el Área 51 no es un accidente, sino es como una especie de lugar de encuentro entre razas alienígenas y humanos, que es una teoría que se ha esbozado mucho. Y lo dice este señor, exministro de Defensa de Canadá. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que el caso de Paul Hellier es claramente un episodio de su gestión. Hay que tener en cuenta que este señor, según algunas entrevistas que ha dado, vio un ovni sobre el lago Buscoca, al norte de Toronto. Así que esto más en contacto con ufólogos, yo creo que los gestionaron bastante y por eso dice este tipo de cosas. Ahora, no es el primer gran político perteneciente a una importante potencia mundial. ¿Qué dice eso? Hay que recordar que hace unos años Dmitry Medvedev, el extrimer ministro de Rusia, también comentó creer en la existencia de vida extraterrestre y hace unos días, Haim Eshed, un importante exmilitar israelí. Incluso fue más allá y también habla de una federación galáctica. Según él, aparentemente el gobierno de los Estados Unidos tiene contacto con razas extraterrestres. Así que el caso de Paul Hellier no es el primer político que tiene este tipo de ideas después de retirarse de la vida pública. Juan Jesús, me gustaría preguntarle lo siguiente. desde su punto de vista, ya que hemos hablado bastante de esto, sobrevive todavía la idea de los nórdicos, ¿no? O sea, todavía están allí y no son tan populares, pero ¿qué piensa usted? Ya es muy residual, ya es muy residual. El fenómeno OVNI va evolucionando igual que evoluciona nuestra sociedad. Yo pienso que hay un antes y un después en el fenómeno OVNI. En diciembre de 2017, cuando se filtran los famosos tres vídeos del Pentágono y el gobierno norteamericano, por primera vez desde hace muchísimas décadas, reconoce que investiga el fenómeno OVNI. Y esto creo que marca un antes y un después muy claro. Y marca un antes y un después muy claro en el que todo esto que estamos hablando de los nórdicos, que yo lo tacho con cierto romanticismo, o sea, le pongo ese calificativo, porque lo veo romántico y nacen en una época en la que el mundo está al borde del colapso de una gran guerra, pues cada vez tienen menos fuerza. Y ahora hay otros elementos culturales, como es, por ejemplo, YouTube, que hacen que sea muy fácil que tú le cuentes a la gente que has entrevistado a un reptiliano y tiene cuatro millones de visitas. Y ahora vende mucho más el que sean malos que el que sean buenos, ¿sabes? Cuando el fenómeno realmente es el mismo. Entonces, yo creo que ya es muy residual. Que esto es algo del pasado y que esto es donde se investiga y donde se lee ya es en historia de la ufología. Los testigos de la de hoy no cuentan que ven nórdicos. Con lo cual el fenómeno evoluciona a la vez que evoluciona nuestra sociedad y nuestra cultura. Porque estamos intentando interpretar algo que no comprendemos. Y a eso voy, Alejandro. Tal vez cambia el nórdico, el reptiliano, pero realmente hay en el fondo algo, como cuando cambian muchas historias, pero en el fondo hay una realidad. ¿Usted qué piensa de esto? Yo creo que como todo lo relacionado en el ámbito de la ufología, Esteban, hay que tener en cuenta que quizás todo este tipo de avistamientos, de casos que han sido recolectados a lo largo del mundo, pues pueden realmente suscitar y dejar una gran duda, pero sobre todo creo que reflejan en gran medida esa gran expectativa, esa gran inquietud que tenemos todos los seres humanos sobre la posible existencia de vida en otro planeta. Si existe, ¿cómo es? ¿Cómo son? ¿Cómo podrían interactuar con nosotros? ¿Qué mensaje nos traerían? Creo que en gran medida este tipo de temas, cuando se habla de razas y demás en la ufología, hacen parte de este tipo de dudas que creo que todos hemos llegado a plantearnos en algún momento de nuestras vidas. Bueno, y ya estamos a punto de terminar. Se nos pasó rapidísimo. No sé si los que nos vieron en YouTube lo hicieron. Si les gustó el video, den por favor like y comenten aquí abajo. Yo leo muchos de los comentarios y les respondo a la mayoría cuando puedo. Y se nos pasó muy rápido, Juan Jesús, ¿cuál es su conclusión final sobre este tema? ¿Y cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde lo encuentran? Porque usted lo busca todo el mundo. Como le dije el otro día, tenía dos o tres televidentes de Honduras preguntándome si usted estaba soltero. Cuéntenos su conclusión y dónde lo consiguen. Mi conclusión es que me gustaría ir a Honduras porque no he visto Copán. Pero bueno, aparte de eso, mi conclusión es que la ufología y el fenómeno ovni evolucionan igual que evoluciona nuestra sociedad, como comentaba antes. Yo hay algunos de estos avistamientos que no les doy credibilidad porque en torno a ellos se montaron auténticas sectas que destrozaron la vida a personas y yo soy el primero que sea pena de que se utilice el fenómeno ovni para esto. Pero de todas formas, todos los casos hay que investigarlos. Estamos ante una realidad tremendamente compleja que nuestra mente no es capaz de descifrar en su totalidad. Y los que quieran seguirme, muy sencillo, en Twitter, arroba Juan J. Vallejo, Juan J. Vallejo, en Instagram y en Facebook, como Juan Jesús Vallejo. Y mi último libro es Conspiración, Cómo nos manipulan las élites del mundo. Muchas gracias, Esteban. Gracias, Juan Jesús, Juanje, por estar aquí con nosotros. Señor Alejandro Bernal, su conclusión, un mensaje a su público porque nos vemos el otro año y dónde lo consiguen a usted, cómo lo pueden seguir. Pues, Esteban, mi conclusión es que no nos crean a ninguno de nosotros, que cada uno de ustedes investigue por sí mismo. Siempre hay que tener una mente abierta a la hora de hablar de estos temas. y, sobre todo, siempre plantearse una duda razonable sobre todos estos tópicos. También pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Ale Bernal Pérez con doble S. Muchas gracias, Esteban. Bueno, gracias, Juanje. Gracias también, Alejandro. Este es el libro. Nos vamos con esta imagen. El libro oficial de Más Allá. Lo tienen que tener. Usted lo tiene que tener si le gustan estos temas. Vida después de la muerte. Hay personas que dicen que estuvieron al otro lado en la otra realidad y ahí están sus historias exclusivas. Nos vemos en ocho días. No olviden que, por más lejos que andemos, siempre habrá un Más Allá. Más Allá.